¡Eso! ¡Vamos! ¡No están cien nada más! Para mí el ciclismo es una fuente de vida, porque en este deporte uno encuentra personas y a uno lo transforma son las personas, a uno lo hacen. El aprendizaje que uno adquiere de las personas que se encuentran en la vida para enseñarles, porque nosotros los ciclistas, los entrenadores, siempre nos catalogamos como esto es una familia. Misión Solidaria Hola, bienvenido nuevamente a Visión Solidaria, hoy desde Granada, el municipio cooperativista por excelencia. A parte de querer conocer historias de personajes ilustres como el padre del cooperativismo Francisco Luis Jiménez y de Teorejota Salazar Herrera, fundador de la UPB, hoy llegué a Granada a corroborar las proezas del club de donde salen ciclistas que representan internacionalmente a Colombia. Hola, José Carlos, ¿cómo está hombre? Bien, hermano, ¿cómo lo ha ido? Bien, gracias José Carlos, ¿hombre usted qué? Pues hombre, estaba por aquí en los medios de comunicación, es que muchos ciclistas en Chile y una cantidad de personas aquí, de Granada, y todo tiende a que usted es el gestor de todo esto, yo quisiera saber ahorita, hombre, ¿cómo se forjó este sueño? Ah, no, José Carlos, hágale tranquilo, hermano, conversemos, ¿quién nos sentamos o vamos a tomar un fresquillo? No, venga, sentémonos, hombre, pues. Don Onofre es un Quijote granadino, porque es el que ha montado toda esta infraestructura, es el que le ha dado una oportunidad más a los niños granadinos. Don Onofre es un ángel de la guarda, porque él fue el que sacó de, bueno, en Granada como hubo tanta violencia, quedaron los peladitos sin saber qué hacer, para dónde echar, entonces él vino y fundó este club, y así hizo que nosotros mostramos nuestros talentos a toda la nación. Cuéntame, ¿cómo fue que se gestó? A ver, José Carlos, en el 2009 yo venía de Medellín hacia Granada, y había unos jovencitos, no, unos niños, mejor dicho, consumiendo vicio en el cementerio. Entonces vine y hablé en ese tiempo con el señor Nelson García Mata, que era el alcalde actual, y le dijo, hombre, Nelson, ¿cómo es posible que unos niños, hombre, todavía salieran de la cuna y consumiendo vicio, hombre, ¿qué podemos hacer? Ya él me dijo, hombre, mira a ver si convoca a alguien de algo de ciclismo aquí, hágale de una, ¿qué hacemos? Convocó el hombre. Y ahí comenzamos, José Carlos, eso fue en marzo del 2009. Bueno, pero ¿cómo hace, pues uno con buenas intenciones y todo, y con el corazón en la mano, para tocar puertas, ¿cómo, por caso se necesita técnicos, se necesita bicicletas, pues como mínimo, y conformar un club, es todo organizado, ¿cierto? Claro. ¿Cómo hizo usted, hombre? A ver, José Carlos, yo ya me fui para Medellín, y eso en la noche yo ya, cuando tengo un proyectico en la cabeza, no duermo bien, me puse a planearlo, a ver qué hacía, entonces ya averigüé las bicicletas, a comerlo más o menos, en ese tiempo me dijeron que eran como a millón y medio, entonces comencé a pedirle a amigos y a paisanos, y compré 10 bicicletas de carreras. ¿15 millones de pesos hace 8 años? Sí, y dos bicicletas, todoterrenos, y ya como llegaron tantos muchachos, nosotros llegaron a haber 108 muchachitos, entonces ya comencé a recoger bicicletas en los parqueaderos de los amigos y los vecinos, de esas bicicletas que estaban por ahí abandonadas, José Carlos, y ahí nos fuimos yendo, entonces ya con las bicicletas, dije, ¿yo qué hago con las bicicletas? Comencé a buscar un técnico. Ya ahí fue donde resultó don Alfonso Aristizábal Noreña, que nos dejó muy buen legado y muy buena semilla aquí. Sí, señor. Entonces, me senté con él, organizamos el precio, y le dije a don Alfonso, no sé si esto va a salir adelante o no va a salir, yo le garantizo dos meses, organizamos el precio y le garantizo dos meses. Fueron llegando, ya nos organizamos juntas, la conjunta del Club Escuela de Ciclismo Granada, ya montamos la fundación, se llama Fundación Deportiva y Cultural Teciendo Sueños. Entonces nos organizamos muy bien organizaditos, cuando comenzamos ya a participar, a salir a participar en los municipios, en el oriente, y José Carlos, es lindo decirlo y muy grato, que nunca más nos venimos sin un podio. El podio es entre primera y segunda y tercera puesto. Entonces los pelaitos van animando, animando, y la verdad que ha sido un éxito total. Vale. Voy a salir con dos. En los ocho años y medio que llevamos aquí en el Club de Ciclismo, ya estamos rondando los 900 pódiums, donde se encuentra un campeonato nacional en San Jerónimo, en el año 2015, con Miguel Ángel Hoyos, un cuarto lugar con Leonardo, pues en el mismo nacional, campeonatos departamentales, micro vueltas al valle, clásicos del mundo. Un sinnúmero de carreras importantes, pues que hemos tenido la oportunidad de hacer presencia en estos años que hemos llevado. Mi nombre es Miguel Ángel Hoyos Castro, conflicto en la categoría prejuvenil. En el ciclismo arranqué a los seis años y medio, y ahora llevo ocho años y medio estando, entrenando este deporte. Primero, cuando empecé, pues la verdad empecé en el suelo, pero empecé con motivación, empecé muy contento y muy alegre, porque mi papá siempre me motivaba y siempre me decía que el ciclismo, uno tiene que hacer sacar el talento, tiene que creer primeramente en Dios y después en uno. Además, uno también tiene que estar la compañía de los entrenadores y de los compañeros de equipo. Yo a Miguel lo veo como un hermano, no es la misma madre, pero sí somos muy unidos, andamos para todos lados juntos. Y yo con él hago el rol de coequipero, y es como ayudarle en todo momento y situación de la carrera. En la parte ciclística, él y yo empezamos juntos. Empezamos aquí en el Club de Ciclismo de Granada, empezamos entrenando. Leonardo, él ha sido un apoyo muy grande para mí, porque principalmente yo solo servía para embalar. Y él con ayuda también de mi papá y de mi mamá empezaron a forjarme ese talento por escalar. Y pues gracias a él soy muy buen escalador. El trabajo en equipo con mis demás compañeros es bueno, ya que muchos, todos tenemos diferentes cualidades. Otros suben, unos planean y así. Entonces ya cada uno le va sirviendo a uno como para ser mejor. Pues como ahí va a volver, va a volver como él, y así uno se va superando. Bueno, ¿de dónde Onofre cree usted que tiene dentro, que lo movió a fundar todo esto, que es una cosa que creo que es demasiado grande, que ya tiene prestigio internacional? José Carlos, la verdad, yo quiero mucho a Granada y la verdad que quería ver a los niños de Granada surgiendo, saliendo adelante. Entonces yo opté por ciclismo. Y lo otro, me parece a mí que el ciclismo realmente forma seres humanos y personas íntegras. O sea, es un deporte que es demasiado exigente y en cualquier momento que fallen, que trasnochen, o bueno, cualquier cosa que hagan anormal, se da uno cuenta. Entonces es muy bueno para formar seres humanos íntegros. Don Onofre ha sido una persona muy especial para mí. Yo tuve también unos años en los que estaba desfalleciendo del ciclismo y él fue uno de los que primero me apoyó al lado de mi familia y de mis compañeros. Él siempre estuvo ahí conmigo, siempre que uno necesita algo de él, él siempre lo tiene para... Y si no lo tiene, lo rebusca. La verdad, Don Onofre ha sido una excelente persona. Yo también le doy muchas gracias a Dios que lo tengo en mi camino. Y pues no todo pasa porque sí, Dios me permitió estar en el camino de él para poder hacer cosas muy bonitas y muy especiales. Realmente, hermano, cuando uno escucha historias como la suya, como la de este club de ciclismo, se da cuenta que hay reales acciones solidarias, hombre. Es cierto que la visión solidaria es bien importante y que mueve, mueve voluntades. ¿Cómo hace una escuela o un club para salirse de lo local? Es decir, uno ve pues que hay algunos clubes de patinaje, en fin, que se quedan en lo local. Ustedes, ¿cómo hicieron paraíse regional, nacional y ahora internacional? ¿Cómo se hace? Por caro, la disciplina. Pienso que algo que esté bien estructurado y con muy buena disciplina debe salir adelante. ¿Cómo se siente usted al ver que estos jovencitos fueron a Chile a los Juegos de la Juventud? ¿Y se traen medallas de oro, medallas de bronce, puesto número 16 de Elizabeth también? Es decir, ¿cómo le pasa a uno por la mente eso? Y proyectado pasa tan poco tiempo, relativamente no. José Carlos, la verdad el proyecto que nos hemos dicho, el proceso que llevamos nosotros, era un proceso para 20 años. Yo decía, en 20 años, tener deportistas, ciclistas, en la selección Antioquia, en la selección Colombia y qué rico en equipos europeos. Pero ahí está la muestra del buen trabajo, en las cosas con disciplina. En ocho años y medio, hemos conseguido muchas cosas. La experiencia en los segundos Juegos de Sudamericanos de la Juventud en Chile fue demasiado especial. Uno no pensaba que tan rápido se iba a poder cumplir uno de mis sueños. Gracias a Dios no estaba asustado porque mis padres siempre me inculcaban de no tenerle miedo a nada y de que Dios siempre está con uno. Y pues así llegué, llegué con una mentalidad súper bien. Llegué también muy bien preparado gracias al entrenador de Granada, al entrenador del Orgullo Paisa. Y pues en esta experiencia en la contrarreloj, gracias a Dios pude tener un segundo puesto. Era una contrarreloj de 6 kilómetros, una contrarreloj muy técnica, en la que habían varios virajes y en uno de esos cometí un error, que me dio la pérdida de la medalla de oro. Después de dos días empezaba el Omnium en el ciclismo de pista. En este, gracias a Dios, pude quedar de primero. Después al otro día competí la persecución individual. Ahí me iba a volver a encontrar con el campeón de la contrarreloj. Y yo sabía que ese era mi fuerte y pues así fue. Obtuve medalla de oro en esta persecución. Y días después empezamos a competir la ruta. Una ruta con muchísimo frío, pero con la mirada siempre al frente y estando siempre muy concentrado. En esta ruta obtuve el sexto lugar, pero gracias a Dios he podido vivir esa experiencia, que fue muy bonita. La asistencia de Miguel Ángel Hoyos y Elizabeth Castaño en Chile, en los suramericanos, ha despertado mucha ambición positiva. Si les fueron también en Chile, en un suramericano, ¿por qué no en un mundial? Juvenil, que es el paso que sigue el año próximo. Panamericanos, porque tienen compañeros de otros municipios que han llegado ya a ir a Panamericanos, a mundiales. Mi sueño es poder participar en unos olímpicos y en algún tour rosa femenino. La idea y lo que yo tengo pensado es tocar tierras europeas algún día, correr el tour de Francia, Giro Italia, Volta a España, y sé que tengo todas las capacidades para lograrlo y para ganar muchas de estas carreras. Bueno, ahora a corto plazo tengo un gran sueño, que es poder ganar la Vuelta del Futuro. Y pues a futuro quiero poder estar en un Panamericano, quiero estar también en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina, también estar en un Mundial de Ciclismo. Y más grande, quiero estar también en las tres grandes vueltas y poder ganar muchas de ellas. Y eso es lo que hace que las cosas me muevan, hombre. La pasión, la pasión con la que se hace. Claro, si no, las disciplinas, las ganas de hacer las cosas de carro. Esto es un trabajo de 24 horas, son meses. Sí, hombre, ¿cómo ha sido una persona, hermano, para estar solicitando ayuda? Es decir, ¿de dónde sale eso? Porque es que yo no me escapado. Es ha sido el más complicado, Ricardo, pero la verdad, tengo tenido muchos amigos, aunque ya los amigos se cansan. Se han cansado. Pero yo he gestionado por todo. Yo he en deporte, se gestionan en col-deporte, aunque no he sido capaz de sacar nada. Las cooperativas no han ayudado mucho aquí en Granada. La verdad que José Carlos, las cooperativas aquí en Granada, es una bendición de mi Dios, porque nos ayudan, y al menos nos ayudan con la cotica mensual. La verdad que es un proceso que he sido muy lismoniado. Y la familia, a mí me colabora mucho con el procesito, porque les gusta mucho. Y ahí vamos, los padres de familia también, a ellos les toca poner mucho. O sea, esto es un equipo, aquí no es Miguel Ángel, aquí no es Elisa, aquí no es Leonardo, aquí es un equipo José Carlos, nosotros somos una familia, el club de ciclismo es una familia. Quiero dar gracias, primero que todo, a Dios. Quiero dar gracias también a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Quiero dar gracias también a los entrenadores por los que he pasado, por don Alfonso Aristizábal, Camilo Martínez, Parlanta Gubelo. También quiero darle las gracias al equipo Orgullo Paisa, que me ha apoyado en este año, en el que me he podido integrar a él. Quiero dar gracias también a don Onofre. A las Madres de Apoyo, a la Junta Directiva, a las Cooperativas. Creafanco, Granada, GW, Chimano, todos los que están en este uniforme, no tengo, pues no sé cómo nombrarlo a todos porque son demasiados, pero gracias a todos y Dios los bendiga. Mi invitación es para las niñas, para que se familiaricen con este deporte que se ve muy masculino, pero en realidad no lo es. Así como yo también pude salir adelante, otras niñas también lo pueden hacer. Y sí, hay muchos deportes con las puertas abiertas. Y sí, ahora que estamos hablando tanto del idioma de la inclusión social, pues este club de ciclismo sí que lo es, ¿cierto? Mire que entra gente pudiente, gente muy pobre, gente vulnerable, ¿cierto? Claro, sí, hay muchos integrantes del club que son muy pobres. Y la idea de José Carlos es eso, no es mirar a ver qué talentos hay y hombre, venga, metas a la escuela de ciclismo, no. ¿Quién es el que está más desprotegido? ¿Quién es el que no tiene de pronto un calor humano en su casa? Y invitarlo a que monten bicicleta. No tiene que ser competitivo, como recreativo también. Entonces la idea es hacer un trabajo social bien hecho. Bueno, el día ha estado como muy frío, ¿dónde están sus muchachos ahora, hombre? José Carlos, los muchachos en estos momentos están haciendo rodillo, por lo que el día ha estado tan frío, entonces están ahí en la sede haciendo rodillo. Cuando no está el día frío, ellos salen a hacer ruta. Bueno, ¿y por qué no me invitan, perdón, hombre, a ver qué están haciendo? Hombre, José Carlos, vámonos, ¿cómo así que invito? O sea, que la escuela de ciclismo y la Fundación Deportiva y Cultural Teniendo Sueños es de todos los granadinos, los antioqueños y los colombianos. Muchísimas gracias. Venga, vamos. Vamos, José Carlos, claro. A mí que me consta, hombre. Te llamaría. No. Venga. 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 Ahora los invito a ver las pilatunas de Carrielito en el Diccionario Cooperativo. Buenas tardes. Carrielito, usted sabe que estamos en el penúltimo mes del año, estamos en noviembre. Ya estoy listo para cantar esa canción que dice, otro año que pasa y yo esperando, yo esperando. Carrielito, usted tiene toda la vida por delante, además solamente piense en todas las cosas buenas y bonitas que vienen con todo ese talento que usted tiene. Así es, y lo que más me gusta del término de hoy son las primeras cuatro letras. ¿Cómo así? ¿Cuál es el término de hoy pues? Amor, disación. Bueno, ¿y qué le ocurre? ¿Qué significa esa palabra? Pues yo relaciono el amor con usted porque usted es lo mejor que me ha pasado en mi corta carrera de televisión. El resto de la palabra no me interesa. Carrielito, pero en este Diccionario hablamos solamente de términos financieros y amor no es un término financiero. La palabra de hoy es amortización. Amortización, sí, pero ¿qué es eso? Bueno, carrielito, amortización es el pago gradual o total de una deuda. Por ejemplo, si usted saca un préstamo y usted lo acaba de pagar, usted puede decir que amortizo esa deuda. Mi papá le dice a los préstamos culebras y cuando paga dice que mató una culebra. O sea que la amortización podría ser el machete con el que uno le da la cabeza de la culebra. Carrielito, no lo había pensado de esa manera, pero también podría ser eso. Aunque también podríamos decir que el machete podría ser el dinero con el que se paga la deuda. Así es, Laura. Usted debería amortizar la deuda y amor que tiene conmigo. Carrielito, esa deuda nunca voy a poder pagársela, pero siempre se lo voy a agradecer. ¿Y el agradecimiento para qué sirve? Carrielito, para que se sienta súper orgulloso de siempre hacer las cosas muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Desde la oficina principal de Cogranada los invito a ver la nota informativa. La cooperativa Cogranada tiene abiertas las postulaciones para elegir los delegados que participarán el próximo año en la Asamblea General. Si eres asociado hábil, tienes más de un año como asociado de la cooperativa, estás dispuesto a ir a la preasamblea, tienes condiciones de liderazgo, honestidad y disponibilidad para asumir funciones, has recibido capacitación cooperativa o estás dispuesto a recibirla y eres mayor de 18 años, entonces puedes postularte hasta el 20 de noviembre como delegado de la cooperativa Cogranada. Luego, si eres elegido, adquieres unas responsabilidades. Ser promotor de servicios de la cooperativa, asistir a la Asamblea General de Delegados, asistir a los eventos y actividades de formación, ejercer el derecho a elegir o ser elegido, cumplir las funciones y responsabilidades de los cargos que la Asamblea decida, cumplir con los estatutos. ¿Estás dispuesto a ser parte de las decisiones de esta gran familia? Pues entonces postúlate en las oficinas de Cogranada de todo el país. En el municipio de Granada, Antioquia, esta es llamada como la calle de las cooperativas. Desde aquí los invito a ver el BOSPOP. Hola Don José, esta vez voy a salir a preguntarle a la gente qué entiende por la palabra fianza. Veamos qué nos responden. ¿Qué significa la palabra fianza para usted? La palabra fianza significa el cobro que hacen cuando una persona está en la cárcel para dejarlo salir. Fianza como confiar en la gente, pues, me imagino yo. Una fianza es el cobro que le ofrecen a usted en la cárcel para que salga libre. Para mí fianza es como pagar fianza, algo así, creo que lo utilizan pues como que en las cárceles. Fianza para mí es como un respaldo, tener una garantía. Confiar en la gente y tener confianza en la gente, eso es lo que yo pienso. También creo que debe haber como especie de confianza, yo creo que también tiene que ver un poquitico en eso. Realmente fianza no es realmente la respuesta adecuada. ¿Qué es para usted fianza, la palabra fianza? Fianza. Uy, es como una palabra muy referida en temas bancarios, pero no lo tengo muy claro. Fianza es dar algo en garantía por otra cosa. Yo te fío a vos en garantía de un préstamo o algo así. Para mí fianza es como pagar fianza, algo así. Fianza. Es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, como, ¿cómo es? Es como apoyar a una persona, como darle ese respaldo, por decir, o que alguien se lo dé a uno. Pienso, ¿no? No sé si estoy equivocada con ese término. Un documento para asegurar un bien o un valor. La palabra fianza no se refiere como a una cuestión legal. Cuando le das a alguien, pues cuando alguien tiene la oportunidad de librarse de la justicia pagando un dinero, algo así. ¿Qué es la fianza? ¿Qué es la fianza? La fianza no se refiere a un objeto de valor o dinero que se da en garantía de algún cumplimiento de un pago. Esto fue todo por el día de hoy. Sigan con más de Visión Solidaria. Hemos llegado al final de nuestro programa. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encontramos dentro de ocho días con una nueva Visión Solidaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!